Mi nombre es Julieta Galú, soy de Argentina y creo que es muy importante que puedan venir todos acá para ver lo que pasó, que no vuelva a pasar y que seamos conscientes de lo terrible que pasó y que fue acá. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder estar acá.